Hablamos de Vendimia porque este fin de semana cuatro departamentos celebraron la suya, por supuesto. Estuvimos en todas ellas y ahora es el momento de presentar la que se realizó en Las Heras. Las Heras Corazón de Historia, así fue su nombre, esta propuesta que contó con la participación de más de 150 artistas. El guión estuvo a cargo de tres grandes referentes del área teatral. Me refiero a Claudio Martínez, a Guillermo Troncoso y a Rubén González Maldo. La dirección general estuvo a cargo del propio Claudio Martínez y allí estamos viviendo parte de lo que fue esta ceremonia que incluyó, como muchas otras vendimias, la presencia de niños. Además, obviamente se destacó el tema de las costumbres, las tradiciones, los íconos vendimiales e hitos que marcan la identidad del departamento. Además, por supuesto, hubo mucha emoción en cuanto a la veneración al Padre de la Patria, se cristalizaron mediante coloridos y dinámicos cuadros. Era una respuesta épica que apuntó, sobre todo, como les decía, a la emoción. Después de todo esto, llegó, por supuesto, el momento de la elección y posterior coronación de la flamante reina departamental. De allí, quien logró ese título fue Griselda Belén Hualpa. La joven representó a El Plumerillo y obtuvo 50 votos. Se convirtió así en la sucesora de Julieta Cortés. Su virreina fue Luz María Tello. Ella representó al distrito de Ufayata, que alcanzó 36 votos. Hubo más de 10.000 personas. De allí la estamos viendo con el corazoncito solidario, porque, como todos los años, la Fundación de Todo Corazón le hizo entrega de un cheque por 525.000 pesos, que luego serán destinados a distinción solidaria. Es muy emocionante saber que hay mucha gente que me apoya, que está acá conmigo, mi familia, mi corte ahora actualmente, que también son mis amigas. Les agradezco que me hayan estado acá al lado mío. Estuve varios años, sí, tratando de postularme, pero por el tema de los estudios, que lo veo hasta muy importante eso. Hasta que no estuve una carrera y no quería hacerlo. Vean, escúchenlo con atención. Vamos de vuelta con el video. Pero sí, lo estuve pensando mucho tiempo. Gracias Fundación de Todo Corazón por este cheque en distinción solidaria.